Miren eso ¡Hola! Hoy es 18 de septiembre Entonces vamos a ver Cómo los chilenos están celebrando 18 de septiembre En fiesta patria ¿Qué es la fila? ¡Oh my God! Hola, quiero una, una ticket ¿Sería de mí? Sí Ah, gracias Yo tengo mi entrada Y miren la fila aquí Es otra fila para comprar Y otra fila para entrar Y una fila muy grande Y también online puede comprar Pero creo que es 12 mil o 13 mil Pero aquí yo compré Y me costó 10 mil Así que vamos a entrar ahora Y veamos cómo es dentro ¿Sí? Yo tengo 20 mil cosas acá ¿Qué es el de mentiriza chica? No, es un papel ¿De tabaco o de...? ¿Te decís? ¿De un papel de Paraguato? Sí ¿Sí? ¡Ey! ¡Qué bonita lo que conoce! ¡Qué bonita lo que conoce! ¡Qué bonita lo que conoce! ¡Te animo a la fila por la fila! ¿Eso es? Eso es cámara Para grabar Para video Y este es cargador Y este es uno Ok, gracias ¡Eso es cámara! ¡Eso es cámara! ¡Eso es cámara! ¡Eso es cámara! ¡Es cargadora! Bueno, bienvenido. Gracias. Bueno chicos, ya lleguemos dentro. Por fin. Miren aquí, muchas seguridades. Están chequeando su maleta. Mi entrada. Y también hay una seguridad para ver que no tiene nada. Como dos veces, triple. Triple como que. Porque también hay una puerta. Pero todo bien, sí. No era tan difícil lo que pensé antes. Porque pensé que esa fila sería muy larga. Pero ellos haciendo trabajo muy rápido. Rápido, rápido. Así que impresionante, impresionante. Me gustó que no tomaron mucho tiempo y muchos trabajadores aquí. Para haciendo. Y muy buen servicio. Eso es. Y vamos adentro y veamos como es. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión. Con una pasión. Con una pasión. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Hay un eco. Un eco tanmeral, un eco tanmeral. Ya vemos un eco tanmeral. Un eco tan wirro. Aguant, apávit, vivir. Se arroca. Koió, apávit, Nazani. Gracias por ver el video.